Juegos de conducción ha habido muchos, pero que marcaran como lo hizo White Pout en su momento cuando vio la luz en la primera Playstation por su estética, ese diseño arrollador tanto en sus naves como en todo lo que tiene que ver con la parte visual del juego, no solo dentro de los circuitos sino también fuera de él, incluso en los artes que ilustraron su cubierta de portada como digo, todo eso era algo a lo que no estábamos del todo acostumbrados y que sin duda colaboró en el éxito que tuvo el mítico juego de Saignosis allá en el año 95 Hoy, si os parece, nos montamos en una de sus ingrávidas naves y nos ponemos a pilotar a toda velocidad por sus circuitos Esto fue White Pout La pasión por la velocidad y las carreras es casi tan antigua como el tiempo mismo pero es con la tecnología del último siglo y sus avances en el campo de la automoción que dicha pasión ha alcanzado sus cotas más altas haciendo del motor un elemento cultural de primer orden siempre a la vanguardia del desarrollo y la ingeniería Y pese a todo, el viejo sueño de romper las cadenas del necesario contacto con el suelo para generar la atracción que lleve nuestras máquinas un poco más allá nunca ha desaparecido La ciencia ficción ha insistido en recordárnoslo una y otra vez y el videojuego, como maravilloso generador de experiencias que no se acerquen a nuestros sueños más imposibles no quiso perder la oportunidad de sumarse al carro de la inenarrable sensación de competir experimentando la ingravidez a toda velocidad White Pout bien podría considerarse un icono en ese terreno pero sus méritos van mucho más allá de su planteamiento Para empezar, pese a que su peso relativo dentro de la familia PlayStation puede haber menguado en los últimos tiempos su nombre siempre estará ligado a los primeros pasos de Sony en la industria del hardware El White Pout original acompañó a PSX en su puesta de largo europea en 1995 y tiene el honor de ser el primer título para la máquina de desarrollo no japonés Sus responsables fueron los mismos que los del recordado clásico Shadow of the Beast Los británicos paisanos de los Beatles, Psygnosis, que Sony, en un hábil movimiento había adquirido como estudio propio antes del lanzamiento de su máquina y que unos años más tarde, justo antes de la puesta de largo de PS2 cambiarían su nombre por el mucho menos romántico pero hoy tan familiar de Estudio Liverpool White Pout tomó inspiración de títulos como F-Zero y sus naves flotantes o del no tan conocido Matrix Marauders de Amiga ¿Os suena la línea de esa nave? En su minimalismo y premisa tecnológica Pero sobre todo, como sus creadores a menudo reconocen White Pout miró muy de cerca al clásico de Nintendo Super Mario Kart por cuanto a la conducción se sumaba al factor batalla y los muchos power-ups con los que impedir que nuestros rivales en carrera se alzasen con la victoria Uno de los factores más recordados de White Pout fue sin duda su faceta estética El diseño de sus bólidos ingrávidos y toda la paracernalia ornamental que rodeaba el título desde la serigrafía de las naves y de sus escuderías hasta la publicidad de los escenarios cuyas vallas, por cierto, sirvieron a la vez para promocionar otros juegos de la casa y como parche con que disimular taras de diseño de los circuitos fueron el producto de un acuerdo entre Sainosis y The Designer Republi una empresa de diseño gráfico a la que se encargó en principio únicamente el arte de la portada del juego y que por un casual, basado en lo llamativo de su logo corporativo acabó ocupándose de la casi totalidad de los elementos tipográficos y la simbología tan reconocibles hoy del título Y lo mismo se podría decir del otro factor que marcaría la diferencia y haría de White Pout un punto de inflexión en la industria más allá de su faceta jugable su banda sonora De forma preclara, los responsables de decidir qué acompañamiento musical tendría el juego vieron en la por entonces cultura de club, sus ritmos electrónicos de corte tecno y trans la elección perfecta para terminar de redondear una apuesta a todas luces rompedona Y no solo eso, en un movimiento poco habitual para la época se atrevieron a licenciar temas de grupos de calado en el momento como Orbital, Letfield o los Chemical Brothers con los que dar empaque a una selección musical que por variada y rebosante de calidad acabaría por hacer del juego un éxito rotundo que casaba además a la perfección con la apuesta visual y jugable del título Ese aspecto jugable vivía, como hemos dicho, de un elaborado equilibrio entre la competición pura y dura en lo tocante a conducción y sus posibilidades de combate entre las naves participantes en cada carrera Ambientado en el año 2052 y su liga F3600 las cuatro escuderías de entre las que elegir bólido se miden en seis circuitos repartidos por el mundo más un último trazado ubicado en el mismísimo Marte Las físicas de las naves esa indescriptible sensación de ingravidez y velocidad y un aspecto gráfico revolucionario para la época sumado a los elementos antes comentados hicieron de su debut un éxito arrollador en la primera Playstation y eso tras un relativamente corto tiempo de desarrollo de 14 meses pese a las presiones por parte de Sony con un reinicio de dicho desarrollo a medio camino del mismo al que el escaso equipo de apenas una decena de miembros supo reponerse con maestría Ah, no nos olvidamos de la versión que apareció también un año después en Saturn algo más fluida pero con menos florituras gráficas y en PC El éxito del juego tuvo como consecuencia el desarrollo de una segunda parte Wipeout 2097 que mejoraba lo mucho y bueno del original puliendo sobre todo aspectos jugables como el demasiado severo sistema de colisiones que en la primera entrega suponía un escollo injusto y excesivo para el jugador la variedad de power-ups que para este se multiplicaron de forma variada y muy original y también se añadió un escudo que protegía nuestra nave de su destrucción algo que no sucedía en la primera parte por lo demás el juego mantenía su atractivo visual su vertiginoso desarrollo y su maravillosa faceta sonora para la ocasión mejorada con la inclusión de enormes grupos como The Prodigy y su mítico Firestarter dándolo todo para hacernos vibrar en sus frenéticas carreras y la serie acabó su periplo en la consola que la vio nacer justo después de un meritorio episodio que acercó sus bondades también a las consolas de Nintendo en forma de cartucho para sus 64 bits con Wipeout 3 y su zenith en todo lo que la franquicia había hecho también desde su concepción pese a que visualmente el juego no dio un salto como lo había hecho con su segunda iteración la tercera entrega refinó todos los elementos de diseño que la habían hecho popular con una inspirada The Designer Republic que se dio al minimalismo en muchos sentidos cubierta del juego incluida y hasta usó por primera vez el modo en HD de Playstation 1 como hiciera también Ridge Racer para lucir músculo gráfico a modo de despedida del sistema con sus muchos modos de juego su posibilidad de usar el cable Link para hasta 4 jugadores y una jugabilidad a prueba de bomba potenciada con nuevas habilidades para nuestras naves Wipeout 3 fue un adiós legendario a la consola que sentaría a Sony en el trono de la industria y un maravilloso cierre de trilogía previo a su estreno en la siguiente generación de consolas de la casa portátiles incluidas Efectivamente, después de las tres entregas que vieron la luz en la primera Playstation como podéis ver en este instante hubo otras que también os rayaron a gran altura tanto en Playstation 2 como en las portátiles de la casa el caso es que después de las revisiones HD y demás que vieron la luz en la pasada generación todavía no hemos recibido una entrega para la actual que devuelva la luz que siempre ha tenido yo creo, nunca ha dejado de tenerla del todo el mítico juego de carreras con naves antigravitatorias en fin, este es el rápido repaso que hemos querido hacer a sus tres primeras partes el resto pues si queréis informaros ya sabéis tenéis multitud de textos en Playstation y quizá algún día volvamos para repasar algunas de sus entregas posteriores chicos, como siempre un placer espero que hayáis disfrutado y aprendido algo si es posible y nos vemos en apenas 7 días ¡Adiós!